Primer libro de Samuel capítulo 16. Dijo Yahvé a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después que yo le he rechazado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Gesé, de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó, ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé, Lleva contigo una becerra y di, He venido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Gesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron, ¿Es de paz tu venida, vidente? Samuel respondió, Sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Gesé y a sus hijos y les invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron vio a Eliab y se dijo, Sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, No mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Gesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo, Tampoco a éste ha elegido Yahvé. Gesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, Tampoco a éste ha elegido Yahvé. Hizo pasar Gesé a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, A ninguno de éstos ha elegido Yahvé. Preguntó, pues, Samuel a Gesé, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Gesé, Manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó, pues, que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, Levántate y húngelo, porque éste es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces, vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le perturbaba. Dijéronle, pues, los servidores de Saúl, Mira, un espíritu malo de Dios te aterroriza. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores, buscadme, pues, un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo, He visto a un hijo de Jesús el belemita que sabe tocar. Es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesús que le dijeran, Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesús cinco panes, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl con su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y le hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesús, Te ruego que tu hijo David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba. Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él.